Premisa 2 es un espacio donde partimos de la base de que existen los extraterrestres, OVNIs o UAPs. Premisa 1, que es donde hay mucha gente que se plantea la pregunta ¿existen?, busca la respuesta de un sí o un no. Pero a partir de la premisa 2, es decir, sí que existen, se abre un enorme abanico de preguntas que abarcan la física cuántica, la astronomía, la propulsión, la energía gratuita, la evolución humana, de dónde venimos y a dónde vamos, los porqués y cómos de los viajes interestelares, los motivos de su visita o estancia en la Tierra, cuáles son las razas extraterrestres que pretenden ayudarnos, cuáles tienen motivaciones contrarias a nosotros y cuáles son neutrales. Premisa 2 os invita a nuestras reuniones informativas donde procuramos ser rigurosos en nuestras investigaciones, a fin de abrir nuestra mente a todos y tener un planeta listo para volver a forma parte de la comunidad cósmica. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora graba. Hola, buenas. Aquí estamos una vez más en Premisa 2. Hoy vamos a hablar del tema del Caballero Negro. Bueno, hay bastante información dudosa, hay más información dudosa que fiable. Por ejemplo, podemos hablar de la historia y la primera referencia que tenemos es de Nikola Tesla en 1899. Y él recibió un mensaje por radio y sólo abrevió. Se dice que en 1899 Nikola Tesla captó una señal de radio repetida que creyó que procedía del espacio y lo dijo públicamente en una conferencia. Bien. Siguiente referencia. Voy a pegar un repaso muy breve a la historia. En la década de 1920 radioaficionados HAM fueron capaces de recibir esta misma señal. Y luego, en 1928, unos científicos de Oslo, en Noruega, experimentaban unas transmisiones de onda corta del espacio. Esas emisiones se llaman Echos de Largo Retardo, LDE en inglés. Bien. Todo eso quedó literalmente en el aire. Y luego, vamos al 11 de febrero de 1960, los periódicos de todo el mundo informaron de una noticia alarmante. Que alguien más también tenía algo en órbita. Hay que tener en cuenta que en 1960 estábamos en plena Guerra Fría. O sea, los rusos desconfiaban de los norteamericanos y viceversa. Pues es justo lo que pasó. O sea, los norteamericanos pensaban que era un satélite espía de los otros y viceversa. Bien. Lo describieron como un objeto oscuro y tambaleante. No era nuestro, decían los norteamericanos, ni tampoco de los soviéticos. El tema se quedó así. Ahora, vamos al 1963. El astronauta Gordon Cooper informó haber visto un ovni verdoso durante su órbita número 15 a bordo del Mercury 9. Fue presenteada, fue presenteado en las pantallas de radar por aproximadamente 100 personas en la estación de seguimiento Mucher de la NASA cerca de Perth en Australia. Una explicación oficial. Ya empezamos con las explicaciones de la NASA. En inglés, NASA significa never a straight answer. Nunca una respuesta directa. NASA ya viene tomándonos el pelo otra vez. La explicación oficial posterior fue que la electrónica de Cooper funcionó mal y que él respiró demasiado CO2, lo cual le provocó alucinaciones. Bien. Ahora, en 1973, el investigador escocés Duncan Lunan quiso saberlo con certeza. Analizó esta emisión que recibió Nikola Tesla y él dice que pudo traducir el mensaje. Ahora, os voy a escribir, os voy a leer un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Aquí está. Aquí está. El mensaje interpretado por este Lunan. Hay que tener en cuenta que Duncan Lunan, aparte de ser astrónomo muy interesado, investigaba temas astronómicos, también era escritor de ciencia ficción. Lo cual le pone en tela de duda porque igual imaginó esta traducción. Y bueno, la traducción dice, empieza aquí. Nuestro hogar es Epsilon Bootes, B-O-O-T-E-S, Epsilon Bootes, que es una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de siete. Compruébelo. Sexto de siete. Contando hacia afuera desde el sol, que es el mayor de los dos, nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene tres. Nuestro primer y tercer planeta tienen uno cada uno. Nuestra sonda, ahora es lo interesante, si es cierto. Nuestra sonda está en la órbita de su luna, de nuestra luna. Esto actualiza la posición de Arturus que aparece en nuestros mapas. Punto. Punto. Vale. Opiniones que encontré por internet sobre esta traducción o supuesta traducción de Duncan Lunan. Uno, hay que tener en cuenta que es escritor de ciencia ficción. O sea, tiene mucha imaginación. Lo cual le pone en tela de duda. Otra idea, otra opinión. El profesor Lunan interpretó mal el gráfico y sus extrapolaciones son más bien especulativas. Y otra opinión. Claro, como el mensaje menciona Arturus, y sabemos dónde está, está en los mapas. Y Epsilon Bootes también está en los mapas que tenemos. Una civilización avanzada en las proximidades de Arturus, paréntesis, Oculea, H-O-K-U-L-E-A, la estrella guía de la mitología hawaiana, y creo que John quiere decir algo sobre eso. Termino. Termino. Envió una sonda satélite no tripulada para vigilar la Tierra hace 15.000 años para ser activada por ondas de radio cuando los humanos alcanzaran ese punto tecnológico en su evolución. Y luego, un día de estos, Premise 2 va a tener una página web o algún sitio donde almacenar toda la información, pero yo tengo todo documentado con enlaces por vídeo, todo documentado. ¿Querías comentar algo sobre la conexión hawaiana en este tema del caballero? Bueno, me hace gracia el hecho de que utilicen nombres hawaianos, nombres de dioses hawaianos. Por ejemplo, lo hicieron también al nombrar a Oumuamua, el objeto interestelar que cruzó el sistema solar también. Me llama la atención que utilicen la mitología hawaiana cuando no es una de las mitologías más conocidas o de las que más se habla. De hecho, bueno, ya vemos que los planetas de nuestro sistema solar tienen todos nombres de dioses de mitología griega. Entonces, bueno, me llama la atención el hecho de que utilicen una vez más un nombre de la mitología hawaiana. Simplemente una apreciación. Ya. Ahora, mientras hablamos, aquí está, quizá, creo que es la mejor foto que hay. Bien, voy a seguir un poco más con la historia y vamos a ponernos más al día, porque ahora vamos al año 1998, cuando hubo un incidente a bordo del vuelo STS-88 del Endeavour. Y hay dos sorprendentes fotografías, hay esta y otra que está aquí. Ya se ve, ¿no? Vale, esta es desde el Endeavour, esta foto. Y la otra no estoy seguro. Bien, ¿qué pasó ahí? Ya lo voy a leer. Bien, el transportador siempre voló en una órbita semi-ecuatorial, al igual que la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, siempre decían y dicen que el caballero negro tiene una órbita polar. Entonces, ahí tenemos otro dilema, ¿no? Otro dilema, ¿no? Otro dilema que nos hace dudar esta información. Bueno, los astronautas, en resumo, tenían que colocar una manta térmica para proteger, no sé si el Endeavour no, para proteger la Estación Espacial. ¿No es así? ¿Ya? Sí, bueno, hubo un problema con una manta térmica. No sé exactamente qué es lo que estaban haciendo, pero sí. Ya, vale. Esta manta térmica se soltó por, no sé, torpeza humana, simplemente se soltó. Ahora, la manta térmica es de color blanco. A poco rato, uno de los astronautas que estaba dentro de la Estación Espacial dijo, oh, ¿qué es eso? Y el que estaba afuera dijo, ¿qué? Ah, ¿qué te refieres? ¿Qué? ¿Qué pasa? Entonces, en principio, uno o dos o tres de esos astronautas pensaban que habían visto un OVNI. Y luego, como siempre, lo que pasó con Gordon Cooper también y con otros, con miles de casos más, la NASA sale del armario diciendo que, no, no, ese objeto negro que vemos en la foto era en realidad una manta térmica blanca. O sea, no estamos por idiotas. O sea, si es blanca, la manta de ninguna forma puede, se puede ver como negra. Es más, en esta foto y en la otra, sobre todo en esta, me parece muy interesante. En realidad hay un fogonazo, algo de propulsión, ¿no? En la parte trasera, sí. Sí, lo cual nos hace pensar. Pero bueno, la NASA enseguida corrió un estúpido velo. Y por eso, mi conclusión es que dudo mucho en este caso. Y eso, tengo muchas referencias muy técnicas. Incluso tengo un mapa estelar de la zona de Arturos y todo eso. Pero mi conclusión es que me quedo con muchas dudas. Más dudas que certezas. No sé si queréis seguir comentando. Bueno, como bien ha comentado Ian, la primera mención que hay del Caballero Negro data de 1899. Los primeros experimentos de radio de Nikola Tesla, que efectivamente este hombre algo captó. Pero bueno, según sus propias palabras, pues captó un mensaje extraterrestre. No sé cómo llegó a esa conclusión. Pero bueno, efectivamente Nikola Tesla algo captó. Pero como bien ha mencionado también Ian, las imágenes más importantes o más conocidas del Caballero Negro son estas que acaba de mostrar de la misión STS-88. Y bueno, me parece muy interesante el tema de la manta térmica que se ha comentado tan famosa. De hecho, tengo aquí la breve conversación que tuvieron los astronautas. Voy a leer brevemente. Robert de Cabana dice Jerry, una de las cubiertas térmicas se está alejando de ti. Jerry le contesta ¿Cómo se ha soltado? Jim vio una correa. Te lo aseguro, ¿a dónde se ha ido? Robert le contesta Está fuera de mi ventana. Jerry le responde, no puedo creerlo. Y James Newman dice Jerry, ¿de qué correa se ha soltado? Necesito saber en cuál no podemos confiar. O sea que efectivamente durante la misión STS-88 parece ser que se escapó una manta térmica. Eso parece ser que sí que es real. Lo que yo tengo ya más dudas es que estas imágenes que se han visto, que ha mostrado Ian, sean efectivamente esa manta térmica. Por el color, el tamaño, la forma, a mí no me cuadra, la verdad, no me cuadra. Tengo por aquí un par de vídeos que son bastante cortos, duran creo que dos o tres minutos. Me gustaría verlos, si no os importa. Son sobre esta misión, la STS-88, y bueno es precisamente el momento ese de los astronautas con la manta térmica. Si os parece voy a compartir en un momento. Vamos a ver. Genial. Compartir pantalla. Vale. Va, sí. ¿Puedes llenar la pantalla con el vídeo? Sí. Vale. Ajá, ahí está la manta térmica. Bueno. No tiene mucha calidad, pero bueno, ahí está. Ahí están montando la manta térmica, vamos. Ya. Un poco más para adelante. Ha sido un trabajo muy liante, ¿no? Sí. Un poco más para adelante. Imagínate en el espacio, vamos. No. Y es de color blanco, es que no cabe duda. También lo que puede pasar es que estén aprovechando que se le escapara una manta para tapar el objeto. Que también puede ser eso. Puede ser también. Puede ser también. Porque está claro que esa forma y esa que no tiene nada que ver con la foto que, bueno, la típica foto de... Ahí está. Sí, sí. Según sus movimientos es fácil dejar caer, bueno, caer, soltar una manta, ¿no? Parece muy engorroso ese trabajo, ¿no? Sí, yo también vi este vídeo. Sí, tampoco vamos a verlo todo, pero... Yo me quedé con eso de la órbita. O sea, esta es una órbita, ¿cómo era? No es una órbita polar. No sé qué dijeron, pero no es polar. No es órbita. Y, bueno, tengo por aquí algo más de información así, pero bueno, mi opinión acerca del tema es que, bueno, hay muchos objetos que están orbitando la Tierra. Desde basura espacial, por no hablar de todos los satélites que tenemos, bueno, por qué no quizá naves también, ¿no? Y, bueno, eso puede ser, sinceramente, cualquier cosa, ¿no? Las imágenes de esta misión que hemos comentado, ¿no? Pero bueno, por dar unos datos más, os voy a leer unos cuantos datos. En febrero de 1960, Estados Unidos detectó un objeto no identificado colocado en órbita polar cuando ni Estados Unidos ni los rusos podían hacerlo en esa época. En 1963, el astronauta Gordon Cooper, vale, esto ya lo ha comentado Ian, esto vamos a saltarlo, el astronauta Yuri Gagarin también reportó haber visto un objeto cerca de su nave. Ah, sí. En febrero de 1960, astrónomos de todo el mundo seguían la trayectoria del Sputnik cuando de pronto detectaron un objeto que estaba pasando cerca del Sputnik y se consideró que el objeto era tan grande que no había podido ser lanzado con los cohetes de la época. Y el último, el 7 de marzo de 1960, la revista Time publicó un artículo reportando que el nuevo sistema de radar de Estados Unidos, que posteriormente pasaría a ser parte del NORA, había detectado un objeto extraño en el cielo que había sido identificado con un pedazo de un satélite fallido norteamericano, siendo esta la explicación oficial. Bueno, lo que he comentado, alrededor de nuestro planeta hay muchísimos objetos orbitando, muchísimos, y nadie puede descartar el hecho de que pudiera existir una nave, una nave satélite que estuviera orbitando y quién sabe si espiándonos. La verdad que es una posibilidad. Y bueno, por terminar ya mi aportación, quiero mostrar un vídeo muy breve también, de un par de minutos. En este caso es de Secure Team, un canal de YouTube bastante conocido, suele mostrar muchísimos avistamientos, pero en mi opinión, he de decir que no sé si fiarme mucho de esta fuente de Secure Team, por vídeos que he visto y comentarios. Pero voy a compartir pantalla otra vez y voy a mostrar un vídeo de este supuesto caballero negro. Bueno, aquí tenemos las imágenes de la misión STS-88, pero en la parte final está lo que quería mostrar, que es esto de aquí. Bueno, me llama la atención la forma de este objeto, me recuerda bastante a la famosa fotografía de la que hemos estado hablando. Y bueno, como bien apreció Ian en la reunión previa que hicimos, este objeto se ve ahora mismo como está lanzando o expulsando dos objetos más pequeños, hacia la parte izquierda. La verdad que, bueno, es bastante llamativa la grabación. Aún así, hay que reconocer que no tiene mucha calidad el vídeo. Ya veis, bueno, como está el tembleque que hay, ¿no? De la persona que graba. Pero bueno, me parece bastante interesante el hecho de la forma que me recuerda bastante a las fotografías que hemos estado mencionando. Sí, tiene más o menos la misma forma que la foto que sacó la NASA, sí. Además, parece que está pariendo, pariendo drones. Eso es. Según vuestra mentalidad, son drones, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se ve perfectamente. Pero bueno, como he comentado, yo de esta fuente de Secure Team 10, la verdad que no me creería todo al 100%. Pero bueno, como siempre, nosotros exponemos imágenes, grabaciones y que cada uno saque sus conclusiones. Como siempre, nosotros en Premisa 2 procuramos poner la información más fidedigna o más cercana a ser fidedigna, ¿no? Pero es muy difícil. Bueno, y yo, por no repetirme, porque al fin y al cabo todos tenemos la misma información. Sí. Pero ahí quería puntualizar que quizá lo que Tesla, por lo que se cree, que Tesla lo que sí fue el primer hombre que tuvo un contacto extraterrestre, entre comillas. Entonces, porque piensan que lo que él recibió fue, escuchó fue el, ¿cómo lo llaman? La emisión que producen los planetas de radio, pero que producen naturalmente. Entonces, lo que él recibió fue, porque él creo que calculara que el mensaje venía de Marte. Por eso decía que el que decía el mensaje está terrestre. Pero bueno, lo que hoy en día piensan, lo que recibió fue una emisión de radio del planeta. O sea, lo que emiten los planetas, emisión radio electrónica que emiten los planetas. Por puntualizar, simplemente. O sea, esa es tu conclusión, ¿no? Yo digo la versión que dan hoy en día, que es la más aceptada científicamente. Tampoco sabemos lo que recibió, lo que no recibió, porque no está grabado. Y otra cosa que pone todo, todo en duda es el hecho de que nadie sabe quién ni cuándo se le puso el nombre del caballero negro. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? No sé. Sí. Y voy a poner una foto que voy a poner. Más que nada por... Es una ampliación que vi un... Lo que pasa es que no también, como ya. Bueno, no sé, la calidad, si ves que debe ser una ampliación de una foto, para que veas la forma, más o menos. Tampoco te puedo decir si es muy real o no real, porque la página donde la saqué estaba en japonés y tampoco te puedo sacar mucho. No ponía, o sea, la información no la pude sacar. Pero bueno, me parecía curiosa. Sí, sí, me parecía curiosa. Y más me parecía era la que puso yo en el vídeo. Nos recuerda un poco a esas naves que empezamos a llamar biológicas, seres biológicos. Pero este no cambia de forma. No sé. Sí, podría ser. Podría. Hay tantas... El otro día estuvimos hablando, no me acuerdo muy bien, pero se comentó que este caballero negro tenía supuestamente hasta 13.000 años de antigüedad. Pero ese dato, ¿de dónde salía, perdón? Sí, yo leí 15.000 años, porque si los caballeros relacionan a Arturus con, ¿cómo era? A Culea, que es una mitología que se remonta a 15.000 años. A 15.000 años. Y según esa mitología, hubo una transmisión, ¿cómo era? Sí, es que ellos dicen 15.000. Y ya sé que en la poca información que encontramos los tres, habla de 13.000. Bueno, ahora mismo no lo encuentro. Total, 13.000, 15.000. Sí. No sé, es una nave mitológica, no sé. Es que al final de este tema, lo único que haya sido un poco claro es el tema de Nikola Tesla, la misión esta. y todo lo demás ya son fotografías, imágenes de personas que dicen que es el caballero negro. Pero es que no hay nada en claro, vamos, no se puede sacar mucho más. Toda la información que sale siempre son copia y pega de otras. Al final siempre vas a dar la misma información. No encuentras nada. Y ya vimos nosotros, o sea, encontramos la misma información que es muy limitada, muy poca y muy goza. Sí. Entonces, la conclusión es que dudamos. Sí, ni sin ni no, vamos. Vale, cerramos esta sesión sobre el caballero negro y quedamos otro día para hablar de otro tema. Sí. Eso es. Un abrazo a todos. Abrazos. Chao. 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 Chau. Chao. Chao. Gracias por ver el video.